Lo que van a presenciar es Super Secreto, una grabación realizada hace 900.000 años por un alienígeno que utilizó una cámara con control remoto. En ella aparecen sus esfuerzos por educar a un hombre de las cavernas. El código asignado, las cintas de Prometeo y Bob. Cinta número 17. La rueda. 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 522 Música 522 Música 622 Música 622 Música 622 Música 522 Música 622 Música 622 Música 622 Música 622 Música 522 Música 522 Música 522 Música 622 Música 622 Música 622 Música 622 Música 722 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 Música 822 Música 722 Música 822 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 Música 922 Música 922 Música 922 Música 922 Música 924 Música ah 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 Oh ¡Ah! 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 Fin